Noticias simpáticas, Rusia respalda legitimidad de designación del CNE en Venezuela, que extraño ¿no? Como le hemos colocado también, son los turnos, el turno de la institucionalización le corresponde a Rusia. Por supuesto, hay que recordar aquella vez cuando Putin habla sobre la legitimidad de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y en el mismo discurso él habla de la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de la Venezuela chavista y habla de la legitimidad del resto de los poderes. Por supuesto, el Tribunal Supremo, y ahí está siendo coherente con ese tipo de posiciones. En aquel momento hay que recordar que la oposición aplaudió esas palabras de Putin, creyendo que estaba haciendo algún tipo de favor, reconociendo resistencia a la Asamblea Nacional. Sí, no, no, gran favor, muy gran favor. Sí, y eso es una gran demostración de que el país tiene que aprender a entender que todos en esa Asamblea Nacional, todos los que le han permitido tribuna y todos los que versan loas o hacen aportes de algún tipo frente a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, o son colaboracionistas o son profundamente estúpidos, porque no hay otro, son colaboracionistas o son profundamente estúpidos. Lo de profundamente estúpidos no me cierras. Ah, verdad, verdad que no, porque nuestra casta política primera, primera línea, Jenny, nuestra casta comunicacional y académica de primera línea, Jenny, que son los que han hecho posible y validado todo este desastre, los que han vestido e impulsado a la gente que vistiera democracia esta desgracia, es inteligente, estúpida no es. Es que si fueran estúpidos, no estarían donde están. Ahí está, eso es lo que pasa. Creo que son muy hábiles. Eso es lo que pasa, Jenny, porque hay una cosa donde está el buenismo, donde creer en vías democráticas, y entonces frente a la realidad eres estúpido. Entonces, ¿cómo llegaste allí siendo estúpido? La gente debería hacerse todas esas preguntas y encontrarán una respuesta, una respuesta que lo hará ver al que se haga la pregunta como el estúpido, como el tonto útil que ha sido todos estos años. Esa es la verdad, punto. Admítala, asúmala. Admítala, asúmala. Fue usado y va a seguir siendo usado hasta que no entienda esa verdad, hasta que no la asuma, para poder comprender el daño que le hicieron. Y el daño no es Ramos Aluno, Julio Borges, Nuccapril, es toda una estructura política, comunicacional, cultural y académica de este país, que han vivido este país en esta miseria. Lo hicieron de manera consciente, sabiendo que usted no quería pensar. Ahí está, ese es el resultado. Así de simple. Porque no puede ser que hayan pasado tantos años y esta oposición recién ahora se esté dando cuenta de que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Hoy. Se están dando cuenta de que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Y ahora están los que se están dando cuenta, ahora, que le ha dado un chiste. Porque está en la otra parte del cuento que es importante desarrollar. Sí, yo, mucha gente me ha dicho, eh, no crece en nadie, él va a ser el futuro. No, sumemos, no puede. Como explicamos desde el principio, esto era un chiste, como explicamos desde el inicio, él vino a reinstitucionalizar la tiranía, él vino a que el mundo aceptara la manera particular en que el chavismo iba a gobernar. Este, explicamos desde el principio que venía a evitar cualquier acción de índole militar. Y entonces ahorita está todo reflejado por la estupidez que está haciendo el embajador John Bulton. Este. Otro traidor. Dentro de la inmensa estupidez que está haciendo John Bulton, deja claro mucho de lo que hemos dicho. Y hay una recomendación especial. Este, hoy publicó un artículo el embajador Roger Noriega, que si tomamos las declaraciones de la vergo, el vergonzoso libro de Bulton, y tomamos el artículo de Roger Noriega, podemos ir revisando todo lo que hemos conversado todo este tiempo, y tendremos todo el mapa completo. Este, uno de los puntos fundamentales es entender qué era lo que quería el presidente Trump. Desde el principio el presidente Trump quiere hacer un cambio en Venezuela, quería hacer el cambio por la única vía posible. ¿Qué le impidió hacer el cambio? Todo este asunto y este chiste del guiado, y le impidió un personaje como Bulton y como otros personajes que estaban allá. Como hemos dicho muchísimas veces, lamentablemente el presidente Trump no ha podido desmontar eso, más allá del Deep State, ni siquiera ha podido desmontar la estructura viciada que hay en el Departamento de Estado con referente a Latinoamérica, la cual no es nueva. Y por eso es que no se entiende, por eso no se atacó. Esto es un proceso ideológico, dentro del marco de un gran proceso revolucionario. Como no se entiende eso, se quiere tratar esto como si fuese un grupo de ladrones o un dictador suelo cualquiera, o cualquier pendejada de esas sin entender la realidad del problema. Y uno puede excusar al que está afuera, en ese sentido, el venezolano no tiene excusa alguna porque la realidad es evidente. Porque el que está afuera no tiene la responsabilidad de atender el asunto venezolano. Y como hemos explicado muchísimas veces, el asunto de Venezuela tiene una solución cuando Venezuela deje de hablar deje de hablar de la crisis humanitaria, la cual es horrible e impresionante y deje de mostrar la amenaza en que nos cometieron. Cuando se entienda que ese dinero que se saqueó es lo que está haciendo posible este desastre y desastres mayores. Cuando se entienda cada uno de esos puntos. Pero no, estas personas que vienen en esta vieja escuela, que no entienden que es un proceso revolucionario, que no entienden que es el neocomunismo, que no entienden los objetivos de la revolución global, por supuesto no lo podían comprender lo que estaba existiendo en Venezuela. Y entre el mar de las ridiculeces del embajador Bulldog, suelta dos o tres verdades. Y la más importante es esa. La intención del presidente Trump de hacer lo correcto y el desinterés que para él despierta un personaje como el viado. ¿Por qué? Porque para cualquier persona con un mínimo de sentido común, eso es lo que despierta. Mínimo desinterés. Porque ahí no hay absolutamente nada. Y eso forma parte de un proceso para inutilizarlo, para hacer que el venezolano no entienda que tiene oportunidades. Mira, aquí le pusieron, el primer candidato contra Chávez fue un compadre de Chávez, Francisco Arias Cárdenas. Mira, cualquier persona que quiera tener una discusión política con Francisco Arias Cárdenas, superior a los tres minutos, es porque es igual de incapaz que Arias Cárdenas. Después pusieron a Manuel Rosales. Si tú quieres una discusión política con Manuel Rosales de más de un minuto, es porque eres aún más incapaz que Manuel Rosales. Y después les ponen personajes tan pusilánimes y ridículos como Capriles y Guayos. Cada uno es más pusilánime y ridículo que el otro. Y los convirtieron en un gran destótem del país, en figuras que podían ir contra el proceso revolucionario. Este es el resultado que tú tienes. Y es que para cualquiera, repito, cualquiera con un mínimo de sentido común, jamás hubiese valorado como positivo ese chiste de la Asamblea Nacional. Y ese es el gran problema que tiene mi país. No quieren seriarse. Y ahora, cuando hoy se están dando golpes de pecho, empiezan a decir, bueno, yo tenía mis dudas. No, no es asunto de dudas, pendejo. Lo evidente estaba allí. Y ha sido evidente todos estos años. ¿Cómo creen que el proceso revolucionario se ha mantenido todos estos años? Una duda que no lo más tenían. Exactamente, por favor. Entonces, la realidad está allí. Como no golpeamos en caliente, porque se permitió la instauración de esta estupidez del interinato y cada una de estas cosas, todo eso ha ido en lo que nos encontramos hoy. ¿En qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con esta guerra multidimensional hacia Occidente y como todos los cañones van en contra del presidente Donald Trump, que es el muro de construcción, como habíamos dicho, es escudo y espada en esta lucha. Y el asunto es realmente grave. Si la gente tuviese un momentico para dedicarse un solo momento a entender todo lo que ha tenido que pasar el presidente Trump tan solo este año, y hoy se corona con lo de la decisión de la Corte con respecto al DACA y todo esto y cada uno de estos espacios, si la gente entendiera que todo esto está sucediendo solamente para evitar la reelección del presidente Trump, se asustaría. Porque ahí está la clave, ahí está el entender hacia dónde nos lleva la revolución. Si cae ese escudo y espada, el escenario que el mundo ve sobre Venezuela, le va a resultar tan familiar. Es que es mejor no pensar, Noel, y después quejarse, sí, pero pensar, sumar dos más dos, se le pide demasiado. Increíble. Entonces, sí, yo confiaba, pero, ¿cómo se puede confiar en alguien que ahora todavía le dice el dictador? Más allá, Jenny, porque ese es un principio que yo siempre sostengo. Si usted ve a cualquier persona enarbolando el debilito ridículo ese que llaman Constitución para poder articular algún tipo de ejercicio sobre la libertad de Venezuela, lo que usted está viendo ahí es un colaboracionista, porque va contra cualquier lógica pensar que a través de la Constitución de Chávez usted va a poder conseguir el camino hacia el desarrollo de Venezuela. Entonces, es tan básico como repetir de manera constante que el venezolano tiene el derecho natural a la libertad. Y ahí está la respuesta. El derecho natural a la ley de libertad no es legislable. Punto. Si se entiende ese hecho, usted viene y agarra el librito ridículo, lo tira a un lado, y empieza a pensar en la Venezuela del mañana, empieza a pensar en una constitucionalidad ad hoc, empieza a entender la necesidad del país, y la imposición del orden. Imposición del orden. Esto es un punto muy importante para que le demos continuación a algo que hablamos de la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre hacia dónde se iba y cómo se tenían que generar unas nuevas respuestas de interacción, lo que iba a hacer la población y los nuevos formatos de gobierno. Porque si eso no llega a suceder, el caos va a seguir desatado y avanzado de una manera preocupante. Entonces, todo lo que hace la izquierda es un ejemplo de la ingobernabilidad. Entienda, Estados Unidos es una sociedad armada, una sociedad... Ha sido el primer país del mundo durante casi 100 años. Su cultura es la que mueve el mundo. Nos entendemos en Occidente bajo esa punta de lanza. Y esa espada y ese escudo que ha sido los Estados Unidos rescató a Europa en dos oportunidades de sus propias barbaridades. Esa espada y ese escudo detuvo la evolución del manto comunista durante el tiempo de la Guerra Fría. Entonces, esa espada y ese escudo está a punto de perderse. Técnicamente, prende como figura de un solo hombre y la respuesta de la América Profunda que va allá detrás en respaldo de ese hombre. ¿Cómo, cómo, como sociedad, la sociedad venezolana puede entender ese problema cuando le cuesta comer? No tiene cómo. Simplemente no tiene cómo. Entonces, esas son una serie de realidades que van alimentando las necesidades del mañana venezolano. El mañana venezolano no tiene ningún tipo de espacio para la democracia del mañana inmediato venezolano. Porque toda la izquierda está preparada para generar ingobernabilidad. Por eso lo hemos sostenido desde el principio que te hable de democracia te está mintiendo. Que te hable de que aquí se puede jugar o que estamos velando porque existen todavía los canales democráticos te está mintiendo. En Venezuela eso se pierde. Y la reconstrucción de una Venezuela democrática de mañana depende primero de la imposición de una estructura de fuerza que genere tanto el cambio como la estabilidad del mañana para la imposición del cuerpo. Y eso quizás sea otro país lo que dé el ejemplo pronto. Porque este desastre global no va a ser tolerado. En algún momento estallará la reacción y la reacción será también en dominó. Gústele o no le guste. En el momento en que se prenda la mecha de la reacción lo vamos a ver a nivel global y como un gran dominó.